Para hablar del tratamiento farmacológico de la dependencia, la deshabituación, hay algunos fármacos que demostraron que son eficaces. Hay que siempre tener en cuenta el paciente, la característica del paciente, los riesgos y beneficios de indicar estos tratamientos y además si el paciente está con la firme convicción de dejar o de comenzar un tratamiento. Estos fármacos, se destaca la naltrexona que es un antagonista opioide que actúa sobre los receptores MU, que ha tenido muy buenos resultados, pero hay que tener en cuenta el perfil hepático y renal del paciente debido a que generan efectos secundarios que generan hepatotoxicidad y puede generar insuficiencia renal. Por eso siempre hay que pedir un laboratorio y ver bien y valorar bien lo que es el perfil hepático y renal de estos pacientes. El disulfiram es un fármaco que ha sido muy eficaz. El paciente cuando comienza tratamiento con disulfiram no debe tomar alcohol porque genera un efecto secundario que es el efecto disulfiram, que es un efecto secundario que genera vasodilatación, puede generar vómitos, diarrea, taquicardia, puede generar diplopía y rubor facial. El paciente lo percibe de una manera muy desagradable, por lo cual es importante siempre cuando el paciente comienza el tratamiento con este fármaco advertirle sobre esa situación. Hay otros fármacos que también han demostrado ser eficaces en la deshabituación como son el acamprosato o el narmefeno. Y también hay otro tipo de fármacos que se utilizan más comúnmente como pueden ser los estabilizadores de ánimo, que hay distintos tipos de estabilizadores que pueden ir del ácido valproico, el topiramato, también se utiliza la pregabalina, que actúan sobre el craving de estos pacientes. El craving es el deseo de consumo que tienen estos pacientes. También ha sido eficaz que los pacientes continúen o hagan tratamiento con los círculos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, porque son pacientes que tienen un perfil muy ansioso y también muestran que tienen tendencia a presentar depresión.